Música Queríamos compartir algunas ideas sobre el tema de calidad de vida. La calidad de vida ofrece un marco de referencia para pensar en cómo quiero vivir, en función de mi bienestar y de mi felicidad. Esto también es aplicable al trabajo, pero quería comentarles que ustedes en el seno de la familia y en sus amistades y en su vida social y en la comunidad pueden dedicar un tiempo a hacer definiciones que les ofrezcan efectivamente un camino hacia ese bienestar y felicidad que todos anhelamos. Por ejemplo, fundamentalmente entendemos la calidad de vida ligada a la salud física y mental y cuando hablamos de lo mental hablamos de lo personal y también de lo familiar y social. ¿Cómo queremos abordar esas temáticas dentro de nuestro hogar? ¿Cómo queremos que nos alimentemos o alimentemos a nuestros hijos? ¿Cómo queremos manejar la economía de la casa? ¿Cómo queremos, por ejemplo, planificar nuestras vacaciones? ¿Cómo queremos manejar nuestra economía? Todas esas preguntas pueden ser conversadas al interior de la familia para poder definir cuál es mi plan de calidad de vida para mí y los mismos. Y eso, por supuesto, también tendrá un efecto favorable en mi vida laboral.